El pasado semestre, Educación implementó un sistema piloto de evaluación a los maestros que a partir del próximo agosto será oficial. La evaluación consta de 26 indicadores que se dividen entre docencia, desarrollo profesional, deberes y responsabilidades que representa el 80% de la evaluación. Otro 20% será el resultado de las pruebas puertorriqueñas. De ese conjunto dependerá su permanencia en el departamento. Varios maestros le dieron la bienvenida, aunque con algunas preocupaciones. Nosotros estamos en la mejor disposición siempre y cuando sea para el bien de nuestros estudiantes. Yo entiendo que el maestro sí debe ser evaluado, pero siempre hay que tener en consideración que esa evaluación sea una justa y que sea una aplicada a la realidad en la que estamos viviendo y a la escuela en la que estamos trabajando. Hay opiniones encontradas, pero es como todo, siempre ante diferentes cambios pues hay personas que lo favorecen y hay otros que quizás no tanto. El departamento de educación en los pasados dos años ha logrado aumentar la participación de los padres en los procesos educativos de sus hijos. Esto debido a que podría ser clasificado como maltrato de menores el que un padre no asista a las reuniones escolares, por lo que los maestros indican que han recibido la visita de la mayoría de los padres o encargados de los estudiantes. Por lo general los papás siempre participan activamente, son bien responsables y bien preocupados. Siempre hay sus excepciones, pero el movimiento ha sido uno muy bueno. Los padres están respondiendo y se les explica el proceso de evaluación. Tenemos con nosotros los instrumentos. En caso de cualquier duda, pues nosotros les podemos presentar los instrumentos de evaluación y cómo el niño está siendo evaluado. Hay padres que están satisfechos, quizás hay otros que quieren verificar los instrumentos y se les presenta la evidencia para que ellos vean cómo está siendo evaluado su hijo. Los padres que no tuvieron la oportunidad de recoger las notas de sus hijos en las escuelas públicas del país pueden pasar a recogerlas este lunes 11 de enero. Para Noticias UOLEDO se les informaron Luis Pérez y Maylin Andujar. Gracias por ver el video.